bienvenido a mi canal suscríbete por favor si no lo has hecho vamos a resolver ese ejercicio de conversiones de unidades que nos dice el corazón de un hombre late aproximadamente 72 veces por minuto calcular el número de veces que late durante toda la vida de un hombre que alcanza en promedio 70 años entonces debemos partir de la edad del hombre del que queremos calcular el número de veces que lateó su corazón que es 70 años entonces vamos a partir del número 70 años pero recuerda fíjate aquí el dato que tenemos tenemos 72 veces por minuto eso quiere decir que en un minuto su corazón latió 72 veces por lo tanto esto va a ser como un factor de conversión como una de tus equivalencias que vas a utilizar pero fíjate que para llevar a veces que late el corazón necesitamos tener el tiempo en minutos y lo tenemos su edad en años entonces lo que vamos a hacer es transformar de años a minuto para ello anotamos una fracción si está años arriba anotamos años abajo y buscamos una equivalencia que normalmente la más conocida es a días un año tiene alrededor de 365 días redondeados obviamente posteriormente de días vamos a irnos a otra unidad que puede ser a horas un día considerados redondeados también 24 horas y de hora nos vamos a ir a minutos que es lo que tenemos la equivalencia acá una hora tiene 60 minutos simplificamos siempre debemos colocar cruzado los valores que vamos a simplificar para que se simplifique posteriormente vamos a anotar de minutos a donde nos vamos a ir a veces que late el corazón en un minuto late 72 veces late el corazón me dice entonces simplemente debemos agarrar nuestra calculadora y multiplicar 70 por 365 por 24 por 60 por 72 y abajo como todo es 111 dividido entre uno va a salir el mismo valor y me sale en notación científica me sale 2.649 por 10 a la 9 esa es la cantidad de veces que late el corazón de este hombre de 70 años esta es nuestra respuesta bien espero que te haya servido y no te olvides suscribirte a mi canal y a compartir con tus amigos y compañeros gracias